Esperate, todavía no le fijas la música Ahí está, ya le puse la música, güey, ya me vale nada Tiene que ir, es que hay un poco de retardo, esperate Creo que se me ha hecho el perdido uno para mirar, escuchar la música desde el principio Y era Paul, dijo el Dead Listo, listo, recibe tu contenido, listo, ya comenzamos, ya comenzamos, popo Ya está, ya está F5, F5 10 de 10 Uno en espera, ya en espera esta cosa Ya está en directo, listo, ya, comenzamos Listo, a ver, quiero creer que ya esta madre, ya está bien, así que Si, si, igual es por tu internet Ah, pues te vas a la verga, pinche ingeniero Ya está vivo, ya está vivo, ya está vivo Esperate, esperate, déjame dejar de compartir pantalla, güey, que Ah, esperate, esperate Me quitan lag, güey, me quitan mi internet, güey, compartir y todo eso Y... ahí Tengo tendencia que ya esta, ¿no? Hey, no sé, tú me vas a hacer micrófono porque casi no se oye Pues el pendejo del Kevin, güey, ya no sé qué hizo el güey Ya se oye, ya se oye, ya se oye, ya se oye, ya se oye bien, ya se oye bien Ni, ni oigo pendejo Ni oigo en Chile A ver, esperame Ya se oye bien Cállate hijo de la verga Cállate hijo de tu puta madre No, no sé, no sé, no sé, no, ahí se oye, la música... No mames, todo el mundo está que pide el ptc ¿Eh? Pregunta y dice, oye, bien A ver, muévete en el ahí, en el micro, no sé Espérate, que esta mamá dice que la salida va... Eh, salida de video de baja calidad Eh, YouTube no... Eh, no, eso no, ignora, ignora, ignora Véselo Ay, ¿por qué lo voy a ignorar, pendejo? Pender Pues estamos en tiempo, así que, pues... Ustedes me indican, eh, si jala o no jala esta madre A ver, qué pedo, a ver, ya estoy, ya estoy, ya estoy jugando Pero, pero, a pues salir de la llamada, quiero ver Este, a ver, muévete algo en el micro, no sé Ya, ya me moví en el micro, a ver, Aquí estoy en el micro Por ver, yo solo veo tu, eso, de escape, nada más Espérate, güey Es que van como medio minuto retrasado Si pendejo, no mames Como no se es tu internet Yo siento que es mi internet, yo siento que si Si no, dile a alguien que empiece a transmitir y te metes en tu directo Más vergas, no Morenazo, Morenazo empieza a transmitir No, pero es que te vas a colgar a su fama No, mames A ver, es que Vamos a correr aquí como pendejo, a ver que pedo Deben checar si se mira No, creo que necesita transmitir a la mierda esta Si, yo estoy escuchando Necesita transmitiendo pendejo Ah, si estoy en directo No, si, 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 si Ya, perdón, perdón, perdón Y hola, hola Bueno gente, estamos aquí en un video nuevo Y este Bueno, pues aquí estoy con estos putos tratando de ver como Que si estoy en directo Que si todavía no Que si de chingada madre Bueno No, se buggeó esta madre No, mames Ya, bolívera Ya, güey, va a explotar mi PC, güey Ya, ya, va a explotar Va a explotar ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se quedó todo en azul, güey Pero si hasta acá se escucha el alacto Escucha el ventilador No, ese es del puto SACULL Eso es del puto Ve, güey, ya, ya se me crasho el micr Ah, no, ya, ya, ya regrese Ya regrese Pues gracias por los dos mil quinientos Un saludito para cada uno Al chile no les voy a decir que ni quien Si te pasó en el chico iguales, no sé qué cosa me salió Si, 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 si ¡Smoke! ¿Smoke? ¿Qué pasó? Este güey ¿Y cuando traes a mí de Fortnite? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Está jalando todavía el directo o todavía no o no güey? Sí, está jalando, está jalando ¿Está jalando bien? Ok, va, va, a ver Entonces nos vamos Pues pregunta, para eso está el chat PTC21 güey, a la verga Ya está Yo ya me metí a PTC21 Ya está, ya está Ah, caray, me sacó el chico launcher Que bueno güey, no te quería en mi partida Gracias PTC21, todos los que están aquí en el directo Y me escuchen o no sé Al chile que alguien revisa el chat, ¿no? Y... Kevin, y si te pongo de patrocinador güey Te pongo de patrocinador, ¿no? Tú ahí chécame todo güey Ahorita yo juego al Fortnite, no mames No güey A ver, Luis Fernando, salúdame, soy Vilar Ah, un saludito Oigan, ¿y se escuchan ustedes? Diego Baños O sea, Ismo Eh, ¿se escucha la música güey? A ver ¿Qué tal el sonido? A ver No mames Sí, sí se escucha Ah, ok A ver, súblo un poco, súblo un poco A ver, espérame Poco, no tanto porque no se va a escuchar tu voz Ok, espérame, espérame A ver, un poquito más Listo Ya se escuchan Ahm Esta madre, ese traba, esta madre Angry Dirt, soy Sub Seiter Un saludito a Angry Bird Este, este, güey, ya me quieren petar Yo baño es tu macero, dice, soy Sub Y también te dice que lo salude Un saludito a ti, comacero, no sé qué No te escuches, güey Diego Baños Diego Baños, chumacero Diego Baños, chumacero Chumacero Ya está, amigos ¿Cómo estás? ¿Qué te llaman chumacero? No mames ¿Me estás triste? Smog ¿Qué pasó? Te voy a poner patrocinador, güey Ya está Te voy a patrocinar unos mil dólares por semana No es para que no digas A chengas a tu madre, entonces ¿Alterio? Mil dólares, oílo, oílo, oílo Estás en el directo a ver tu, este Dualist Gamer Eh, salte de la partida, quiero jugar No, güey Eh, güey, eh, güey Mátenlo, mátalo, hijo de su puta madre Vente pa' acá, hijo de la chingada No corras, puto maricón de mierda Ya lo era Eh, ya, juntico y listo Ya me fue de larga de esta partida Estoy confiando en ustedes que sí se vea el directo bien, eh La verga, yo no sé Pregunta, pregunta Tú checa el directo, pendejo Lo que es lo que deberías de hacer Estoy claro Eh Digamos que tengo dos cuentas premium full access Y no sé qué hacer con ellas Va, dame una, güey Pues, pues, digamos que me regales una, ¿no? Bueno, con los regalas, güey, sin pedos Yo te lo acepto, güey Ah, sortea, sortea Uy, 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 uy Tenemos una cuenta premium para suertear No, mami No pinches, mami Sontealo Es a los mismos Ya faltan nada más ocho mil, güey Baja, hijo de tu puta madre Brincale, cabrón, brincale, cabrón Yo, yo digo que se haga un sorteo Yo digo que te metas un palo en la cola, güey Ay, espérame, déjame Eh, ¿qué veces están? El Kevin ni siquiera entró, ¿sí? Suálgase, salte, salte Eh Vamos en el Vamos en el Un saludo para Saint-Guy-Guy-Guy A ver, Saint-Guy-Guy-Guy ¿Te acuerdas?